En la píldora de hoy vamos a tratar contratación de servicios BIN para Asset Management y Facility Management. Y lo vamos a enfocar en seis puntos, que van a ser qué interpretamos por un BIN para Asset Management y Facility Management. Vamos a ver el ejemplo de un anexo BIN a un pliego de licitación del proyecto de remodelación y mejora de un aeropuerto. Hablaremos sobre la participación del Facility Manager en la contratación de servicios BIN. La necesidad de normalizar el proceso de contratación y lo basaremos en la norma ISO 19650. Y luego vamos a hablar sobre qué documentación debe preparar el Facility Manager para juntar al pliego de licitación. Y qué documentación debe requerir y valorar antes de adjudicar el contrato de servicios. En estos puntos es sobre los que vamos a hablar. Entonces, estos son los puntos, como decía. Y sobre el primero que vamos a hablar, perdón, es sobre qué interpretamos como un BIN para FM. Popularmente, cuando hablamos de un BIN para FM, nos estamos refiriendo, o casi todos solemos pensar, que estamos hablando de un modelo tridimensional de un edificio que contiene parámetros de información relativos a los elementos contenidos en ese modelo tridimensional. Y a estos elementos le añade información como la marca y el modelo de un equipo, fecha de adquisición, tiempo estimado de vida útil, etc. Vamos a hablar que según esta ISO 19650 de la que hablaba, una de las definiciones de Building Information Modeling es que es el uso de una representación digital compartida de un activo construido, incluyendo edificios, puentes, carreteras, y que se desarrolla para facilitar los procesos de gestión, o sea, diseño, gestión y operación en base a una base fiable de información para la mejor toma de decisiones. Entonces, quiero también exponer otra definición que es la que hace la BSI, la Building Smart Internacional, que dice que es el proceso de generación y gestión de información sobre una construcción para todo su ciclo de vida. Entonces, entendiendo estas dos definiciones, vemos que no solo estamos hablando de un modelo tridimensional con información relativa a los activos, sino que estamos hablando de todo un modelo de información. Me gustaría que nos quedáramos con este concepto, que no es un modelo gráfico tridimensional, sino que cuando se habla de Building Information Modeling o Building Information Management, estamos hablando de todo un modelo de información que tiene que recoger tanto las necesidades de documentación del propio activo, como toda la documentación relativa a la operación y el mantenimiento de este activo. Y todo esto debe de realizarse en base a unos criterios de la organización que solicita la documentación BIN. De manera que se genere esta información como valor añadido a la gestión del activo. Vamos a ver un ejemplo de un concurso público internacional llevado a cabo por ADP, que es una concesionaria que se creó en 2006 y que está encargada de operar una red de 11 aeropuertos en Perú, y que a partir del año 2019 decidió incluir en los pliegos de licitación el uso de la metodología BIN, para mejorar tanto la calidad final de los proyectos como para mejorar la gestión operativa de los aeropuertos. Se creó un equipo BIN por parte de ADP y se desarrolló un anexo de necesidades BIN que se adjunta a los pliegos de licitación y que se entrega junto con los términos de referencia para la prestación de los servicios. Estamos viendo aquí unas capturas de pantalla que he hecho de un proyecto en particular en el que participo y del que no puedo dar el nombre de las empresas que estamos participando por un tema de confidencialidad, aunque sí podemos ver el pliego porque es público. Estamos hablando de un proyecto de mejoramiento del aeropuerto de Chiclayo y estamos hablando de una empresa que se constituye para llevar la concepción de 11 de estos aeropuertos, como explica esta parte del pliego, con el objetivo de mejorar el diseño, la construcción, el mantenimiento y la explotación de estos aeropuertos. En este documento que se adjunta con este objetivo, aparecen conceptos como son los usos BIN o los usos de la información que se va a generar con la metodología BIN y entre ellos vemos el estado actual del emplazamiento, análisis energético, evaluación LEED, una serie de usos que tienen que ver con la construcción y vemos, y es subrayado en amarillo, que hay un uso que tiene que ver con la evaluación LEED del proyecto y un pequeño llamamiento a que hay que generar tablas de información y creación de parámetros para mantenimiento. Hablan también y solicitan en el pliego que hay que desarrollar la información con un nivel LOD 400, pero que hay que dejar preparado el modelo para un LOD 500 y dicen en el pliego que esto es según los criterios del BINforum. El BINforum es una asociación americana que genera un documento que establece los requisitos de información en base a unos niveles de desarrollo de la información y que trata estos niveles desde un LOD 100 hasta un LOD 400, pero el LOD 500 no lo contempla puesto que este LOD es relativo a la operación y explotación del propio activo. Sin embargo, en su confusión, dentro del pliego solicitan este LOD 500 según el BINforum y hacen una definición de que es un modelado as bill preparado para mantenimiento y operación, cuando esto no es así. De hecho, el BINforum contempla en este documento que no llega al LOD 500 puesto que entienden que esto es posterior al LOD 400 y que está pensado para operar y mantener el activo, cosa que no tiene expertise BINforum y por eso lo deja a nivel de LOD 400. La definición que hacen para obtener un modelo de información que sea capaz de crear información de valor añadido para la explotación y operación y mantenimiento del activo es que hay que definir tablas de metrados y presupuestos para cada sistema, especialidad y nivel correspondiente, los cuales deben contener datos paramétricos que estén enlazados a los modelos. Luego también el propio anexo habla de las herramientas informáticas que deben de usarse para el desarrollo del modelo BIN y habla que tiene que cumplir con unos hitos de fase de entrega definidos en el término de referencia general del proyecto. Es decir, prácticamente no está indicando ninguna directriz que vaya a resultar que el modelo BIN sea válido para operación y mantenimiento y entre otras cosas esto sucede y pongo este pliego de ejemplo, aunque podría decir que el 95% de los pliegos en los que yo he participado siguen esta línea y es que se definen unos requerimientos en base a las necesidades del diseño y la construcción por un departamento técnico en el que no participa prácticamente nunca el departamento de Facility Management. Con lo cual, definir los criterios necesarios para que el modelo corresponda a las expectativas de operación y mantenimiento es prácticamente imposible. Vamos a ver en la siguiente slide un flujo de un proceso de digitación para la administración pública, uno tipo, en el que vemos que en la fase de elaboración del pliego ya se están teniendo en cuenta unos requerimientos BIN y luego en la fase de desarrollo del pliego se incluyen unas cláusulas BIN en base a estos requerimientos definidos. Después, en la fase de preparación y presentación de la oferta se requiere un documento del que vamos a hablar más adelante, que es el plan de ejecución BIN preliminar, que es el que recoge cuáles son esas necesidades de información que va a requerir el modelo. Cuando hablo de modelo, hablo como decía al principio, de todo el modelo de información, no solo me refiero al modelo tridimensional. Típicamente, en el desarrollo de esta documentación, el departamento de Facility Management no está participando. Algo que es totalmente inadecuado para conseguir que el BIN corresponda a esas expectativas de operación y gestión. El departamento de FM debe ser el encargado de desarrollar esta documentación y que es necesaria para la gestión de los activos. Y debe de contemplar aspectos que conoce mejor que nadie, como son el tipo de gestión sobre los espacios que quiera hacer la organización a la que representa, la información en cuanto a la ocupación que deben requerir los modelos de información, el tipo de gestión de activos acorde al plan estratégico de gestión de activos de la organización o los planes de mantenimiento ya implementados o a implementar para gestionar el activo. Lo que está pasando es que, como el Facility Manager no participa en esta fase de generación de los requerimientos de información de los modelos, pues toda esta información de partida relevante para trazar todo un plan de generación de información acorde a estos requerimientos no se tiene en cuenta. De manera que se hace todo un proceso de planificación de producción de información solo para el proyecto de diseño y construcción, típicamente. Así es que el Facility Manager, claramente, debe intervenir para definir esos requerimientos en la fase de elaboración del pliego y comunicación de la licitación. debe desarrollar esas cláusulas BIN o supervisar su desarrollo y luego debe intervenir también en la parte de petición de ese plan de generación de información y en la parte de evaluación de las ofertas para asegurarse de que este plan de producción de información cumple con las expectativas y con las necesidades requeridas para operar el activo. Ya digo que actualmente, en el 95% de los pliegos que yo conozco, esta participación del Departamento de Facility Management no existe. Directamente en algún proyecto en el que yo he participado como BIN Manager, las cuatro o cinco primeras reuniones, junto con el cliente, que era un banco, no voy a decir qué banco era, pero intenté que participara el Departamento de FM intentando promover el buen funcionamiento y la buena ejecución del proyecto BIN, dado que en aquel proyecto yo participaba desde la parte del prestador de servicios, y el propio cliente fue el que dijo que no quería volver a hablar de Facility Management en esta etapa de contratación, lo cual es un claro error sobre el cual vamos a debatir al final de la presentación. Para poder normalizar todo este proceso de desarrollo de documentación, existen diferentes normativas encargadas de la organización y digitalización de la información sobre edificación y ingeniería civil. Estas normas son correspondientes a la serie ISO 19650, que está desarrollada en su capítulo 1 y 2, y que son una evolución del PAS inglés. El PAS inglés, el 1192, contemplaba cinco capítulos, en los cuales el primer capítulo definía conceptos y principios para establecer un lenguaje común. El segundo capítulo hablaba de la fase de entrega de activos, y estos dos capítulos del PAS inglés han sido derogados por la ISO 19650-1 en cuanto a conceptos y principios, y la ISO 19650-2 en cuanto a la fase de entrega de los activos. Como decía, el PAS inglés contemplaba cinco capítulos, que a día de hoy están también evolucionando a ser una ISO, que va a ser los capítulos 3, 4 y 5 de la 19650, en particular el capítulo 19653 tiene que ver con la fase de operación de los activos, y hay una previsión de que se lanzada al mercado para junio, lo que pasa es que, bueno, con la situación en la que nos encontramos, no sé si eso será viable o no. Y luego están los capítulos 4, que tiene que ver con el intercambio de la información, y 5, que tiene que ver con los controles de calidad para la gestión inteligente de activos. Estas dos ISOs, sobre todo la A1, viene a establecer un lenguaje común para todos los actores que participan en el proceso de gestión basado en la metodología BIN. Bueno, algunas definiciones, como activo, que es un elemento, cosa o entidad que tiene un valor potencial o real para una urbanización. Esta es una definición que viene recogida de la ISO 55.000, que es la encargada de la gestión de activos. Conceptos como ciclo de vida, que dice que es la vida del activo desde que se definen los requisitos del propio activo hasta que finaliza su uso, abarcando todas las etapas durante ese ciclo de vida. Concepción, desarrollo, operación, soporte de mantenimiento y disposición. Conceptos como actor, que es cualquier persona, organización u organización, unidad organizativa involucrada en un proceso de construcción. cliente, que es el actor responsable de iniciar un proyecto y aprobar en un contrato. El cliente puede ser un actor contratado por el dueño del activo para llevar a cabo la fase de control de entrega del activo. Y hay, según la ISO 19650, de la cual vemos aquí una slide que resume cuáles son los requerimientos de información, hay un salto bastante importante conceptualmente de lo que planteaba el PAS 1192, que ha sido derogado por esta norma, en cuanto a la participación de todos los actores durante el ciclo de vida. Había un concepto que manejaba el PAS 1192, que era el EIR, que vemos aquí abajo, y que, según el PAS 1192, era Employer Information Requirement, o lo que es la información requerida por el cliente para un proyecto en particular. Este era un enfoque parcial de requerimientos de información para un proyecto específico sobre un activo. Sin embargo, la gran diferencia con respecto a la ISO 19650 es que ya establece un concepto holístico de la información. De manera que, para cualquier tipo de proyecto, establece que hay que definir un OIR o requisitos de información de la organización. Hay un PIR, que son los requisitos de información de un proyecto en particular. El AIR, que son los requisitos de información que tienen que ver con los activos. Y luego, el concepto AIR ahora se traduce como requisitos de intercambio de información. Con lo cual, han querido que para cualquier tipo de proyecto se tenga en cuenta toda la información relativa al ciclo de vida de ese proyecto. No como sucedía anteriormente, y por lo cual no participaba, por ejemplo, el departamento de FM en el desarrollo de los requerimientos de información. Lo que trata de estandarizar la norma es que hay que definir todos estos requisitos de información durante el proceso, y que debe de ser un proceso cíclico. De manera que, los requisitos de información relativos a las necesidades estratégicas de la organización van a contribuir a enriquecer o a generar los requisitos de información del proyecto, que a su vez genera unas necesidades de intercambio de información, puesto que veíamos la definición, que estamos hablando de producción de información colaborativa, compartida, decía la definición, y los requisitos de información de los activos. A nivel de la organización, el modelo de información relativo a la operación, explotación y mantenimiento, lo define la norma como el AIM, o el modelo de información de activos, y el modelo de información relativo a cumplir con las necesidades de información del proyecto, es lo que llama el PIN. De manera que, en origen, el AIM va a dotar de información al PIR, ya que va a contribuir a aportar información de partida, como puede ser un primer inventario de activos, con una información previa, y va a ir desarrollándose y enriqueciéndose durante el desarrollo del proyecto, de manera que, al finalizar el PIN, la información relevante a la operación y mantenimiento, va a enriquecer el modelo inicial de activos de partida que definió aquellos requisitos. Esta es la principal diferencia de enfoque entre lo que era el PAS inglés en 1192 y la norma internacional ISO 19.650. Esta norma está basada en la fase de entrega de los activos. En la siguiente slide, lo que voy a hablar es de la documentación que se debe requerir y valorar antes de adjudicar el contrato. La documentación que se tiene que generar es un documento que recoja todos los requisitos de información relativos al proyecto, al diseño y construcción de un activo. Debe de generarse un documento que es el EIR, que debe recoger todos los requisitos de intercambio de información entre los actores o entre las partes que van a intervenir durante el desarrollo del proyecto y debe de desarrollarse un documento que también defina cuáles son las necesidades de información estratégicas para la organización, cómo se debe de producir esa información y qué información debe de extraerse de los modelos de información y también para la gestión de los activos. Toda esta documentación, como hemos visto en la fase de flujo de licitación, debe de adjudicarse al pie o de licitación para asegurarnos de que el plan, el BEP, que es el documento del que voy a hablar a continuación, que va a recoger todo el desarrollo y la estrategia de información para conseguir estos objetivos, debe ser acorde a estos documentos. Normalmente esto no está pasando. ¿Qué es lo que sucede en el mercado? Que se pide, como hemos visto en el ejemplo de ADP, que se realice un modelo BIN, un modelo tridimensional, que tiene que generar una documentación de proyecto, pero no se adjuntan unos requerimientos en cuanto a la gestión y operación del edificio. Claro, difícilmente el plan que se presente para cumplir con esos objetivos, el plan BEP, va a corresponder a las necesidades de gestión, explotación y mantenimiento del activo. Si previamente el Facility Manager no explica cuáles son los requerimientos estratégicos de información que necesita la organización y no documenta cuál es el tipo de gestión de espacios, cuál es el tipo de gestión de activos, cuál es el plan de mantenimiento actual, cuál es la codificación o la taxonomía de todos los elementos que va a recibir a nivel de inventario, cuáles son los inventarios que debe recibir, en qué aplicaciones informáticas lo va a gestionar. Todo esto no se desarrolla en origen, con lo cual es prácticamente imposible dar respuesta a estas necesidades. Con lo cual, esta es una información que debe de generarse anterior a la contratación. La norma ISO 19650, en su capítulo 2, define el documento que recoge todos estos aspectos como el plan de ejecución BIM o el BEP, que es un plan que explica cómo se van a llevar a cabo los aspectos de gestión de la información, de la licitación, por un equipo de entrega. Un equipo de entrega que estará formado por uno o varios equipos de tareas en función de la complejidad del proyecto. Entonces, toda esta documentación va a presentarse por parte de este equipo de entrega y va a ser recogida por el adjudicador, donde, de nuevo, el Facility Manager debe estudiar toda esta documentación, ver cuál es el planteamiento del equipo de entrega en cuanto a la generación de la información en base a aquellos criterios que ha definido él mismo y va a valorar cuál es la mejor oferta en base a esta información. El plan de ejecución BIM previo a la contratación es lo que popularmente se conoce como el PREVEP o el PRE-plan de ejecución BIM, se centra en el enfoque que propone el equipo de entrega para gestionar la información y para demostrar la aptitud y la capacidad para poder gestionar el proyecto. Este documento es un documento que es contractual y que se entrega en fase de licitación. Este es el documento que va a tener que recepcionar o debería recepcionar el Facility Manager junto con el equipo de gestión del proyecto para verificar que cumple con las necesidades de información a nivel de operación, explotación y mantenimiento. En la norma ISO se habla también de conceptos como es la federación o la creación de modelos de información compuesto por diferentes contenedores de información separados. Es decir, que el reunir toda la información de diferentes contenedores de información en un único modelo de información que recoja toda la información producida por diferentes equipos de entrega lo llama federación. También define nivel de necesidad de información como un marco que define el alcance y la granularidad de esta información que se va a producir. Habla de la actitud como la medida de las habilidades de realización y funcionamiento del equipo de entrega, de capacidad como cuáles son los recursos disponibles para realizar y poner en funcionamiento los requisitos de información. Y luego, importante, habla de cuatro conceptos que debe recoger el plan BIN, muy importantes, que son el plan maestro de entrega de la información, que popularmente se conoce como MIDP y es el plan que incorpora todos los planes de entrega de información de todas aquellas tareas que sean relevantes. En función de la magnitud del proyecto, este plan maestro puede recoger a su vez cada uno de los planes de los diferentes equipos de tareas. Esta información se llama plan de entrega de información de tarea, que es el TIDP, con lo cual MIDP va a recoger todos los TIDP o todos los planes de cada uno de los equipos de tareas que van a desarrollar una función en particular dentro del total del proyecto. Habla también de entorno de colaboración como una fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo donde recopilar, administrar y difundir todos los contenedores de información a través de un proceso administrado. Esto es el famoso EDC o entorno de colaboración, que no sé si habéis oído hablar de él, sino ahora en el coloquio hablaremos sobre él. Y otro documento importante que tiene que recoger el Facility Manager o el equipo de Facility Manager es la matriz de responsabilidad, que es un cuadro basado en una matriz RACI, que a los que tengan conceptos de Project Management les sonará, que describe la participación de todos los actores con funciones específicas asignadas para realizar cada una de las tareas o para cada uno de los entregables. En esta matriz van a reflejar todas las empresas, cada una con su participación, con la función que le ha sido asignada y con la responsabilidad en cuanto a la función desarrollada. Todo esto son documentos que la propia ISO contempla y que ayudan a normalizar todo este proceso de contratación y de los que hoy, de manera somera, por el tiempo que tenemos, quería hablar. En principio, esto es la exposición que yo quería hacer, un poco para tener un concepto general de cuál es la información de partida en la que debe de participar el Facility Manager, cuál es la relevancia que tiene el Facility Manager para conseguir que los modelos de información bajo la metodología BIN cumplan con las necesidades de la organización y no solo con las necesidades de la ejecución y el diseño y construcción del proyecto e intentar alentar a través de la implementación de la norma ISO 19650, la cual va a ser certificable en breve y que ya certifica alguna empresa y que cambia el enfoque total del BIN y de la documentación BIN que hay que generar. Fenomenal. Paco, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación. Me parece que como poco tiempo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Tenemos ya alguna pregunta en el chat. Gonzalo Montoya nos pregunta cómo puede ayudar el BIN en la desescalada COVID-19 a la que nos enfrentamos en el corto plazo. Bueno, pues una facilidad bastante importante del BIN es la capacidad de compartir la información en un repositorio para todos los actores que van a intervenir. Es un repositorio que se encuentra en la nube al cual puede acceder cualquiera que tenga permisos y además tiene capacidades de visualización de todo tipo de información. de manera que va a saber interpretar un modelo digital 3D y mostrarlo de manera muy intuitiva para cualquier actor al igual que va a ser capaz de abrir la información de un archivo Excel vinculado al mismo repositorio de información o va a poder abrir un archivo de planificación temporal, por ejemplo. Luis Alberto Novella Pastor dice opino que el éxito fracoso de un proceso de licitación de un proyecto BIN viene determinado en gran parte por la cultura BIN de la organización y el deseo de esta de que funcione este entorno colaborativo BIN. Y pregunta, ¿opinas que el mayor problema actual es que la organización no traslada correctamente los requisitos OIR, PIR, entrega? ¿Existe algún otro factor tan determinante en el éxito o el fracaso? La verdad que no, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación y es algo que está sucediendo en el mercado. Algo que me ilusiona y que nos ilusiona a todos los que llevamos ya años intentando implementar BIN es la implantación de normativas como la ISO 19650 o la 12.006 y también que estas normas ya son o van a ser en un breve espacio de tiempo certificables y esto creo que va a dar pie a las organizaciones a que por fin quieran aunque solo fuera en un principio por un tema de lobby implementar la norma en la organización y es muy clara la norma cuando dice que hay que generar toda esta información que a día de hoy no se genera y que además instruye a la propia organización sobre qué es BIN sobre conceptos de qué es BIN y toda la información que tienen que generar. Fernando Redondo está levantando la mano Rosa, eso es. Dinos, Fernando. Sí, hola. Paco, muchas gracias primero por tu explicación y te quería preguntar una cosa sobre la participación del FM en la contratación de servicios yo creo, pero te pregunto por tu experiencia yo creo que hay que diferenciar entre un proyecto, digamos de una organización pública y uno privado yo me creo que en los proyectos de organización pública difícilmente los requisitos un FM va a participar en los requisitos yo creo que tú ya lo has comentado en cambio sería bastante más fácil o al menos yo creo que es más asequible que en un proyecto particular digamos de una entidad particular que se presente cuál es tu experiencia porque tú has puesto ahí como ejemplo de una organización para los aeropuertos de Perú, ¿no? Sí. Me parece que era, ¿no? Sí. y lo que veo ahí es que efectivamente aparentemente es un concurso para gestionar los aeropuertos y que lo que se trata es de documentar todo lo que hay ahí que se supone que ya está documentado en algún sitio meterlo en un BIN y luego de ahí que ese BIN nos valga para la operación y el mantenimiento a posterior, ¿no? esto la gente que concursa las empresas que concursan a estos en este caso a estos a estos concursos de Perú lo normal es que efectivamente el organismo dé unos requisitos básicos pero al final el FM lo pone el que ha ganado el concurso no sé si me estoy explicando Sí, 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 correcto de hecho no sé si esto por eso digo que no sé según tu experiencia la participación del FM en un contrato vamos en un concurso de tipo público 31 privado yo creo que en el público es bastante bastante difícil pueda participar en los requisitos no sé cómo lo ve por lo menos ahora mismo La realidad es que a día de hoy ni la administración pública ni en la privada está participando el departamento de FM en la pública después de la directiva europea que obliga a la implementación de BIN y que ha sido incluida en la nueva ley de contratos para la administración pública en España y en Europa en general deberán de estudiar los mecanismos para cumplir con ello pero bueno la administración pública sigue su ritmo y veremos por dónde va pero tiene esa exigencia con lo cual entiendo que hacia ahí se debe evolucionar y la verdad es que la privada pues sucede que no participa el departamento de Facility Management con lo cual es muy normal que en cualquier proceso de licitación como este al que estamos refiriéndonos de hecho en la fase de absolución de consultas como pedían parámetros de información para FM se les solicitó a ADP que entregaran su plan de mantenimiento preventivo normativo o el que tuvieran que dijeran qué normativa de gestión de espacios iban a aplicar en los aeropuertos y dijeron que de nada de eso sabían y que había un departamento de mantenimiento que sí que tenía algo desarrollado pero que no tenían contacto con ellos y que todo esto se resolvería sobre la marcha durante la ejecución de la prestación de los servicios esta es la realidad en casi todos los clientes esto es sinónimo es correcto Paco por eso te quería preguntar porque también mi experiencia va un poco en esa línea de que al final lo dejan todo para el que se presenta al concurso entonces el FM en realidad de entrada tiene poca porque no hay FM en este caso concreto es que no existe ese departamento de FM entiendo yo existe pero no participa no participa esto es algo que yo quisiera con esta conversación de hoy que por un lado desde el departamento de Facility Management desde nuestro punto de vista como Facility Manager profundicemos y convenzamos a la organización a nuestro cliente interno o externo de que aporta gran valor nuestra participación en toda la contratación de servicio del BIN creo que esto es una oportunidad para el departamento de FM que debe de promover porque evidentemente la aplicación del BIN genera valor añadido si está bien ejecutada y creo que sin la participación del FM es prácticamente imposible y por otro lado también desde el lado del prestatario de los servicios del adjudicatario solicitar estos documentos en base a esta norma ISO 19.650 hasta ahora no había ningún mecanismo que le diera la capacidad al prestador del servicio de exigirle esa documentación a los clientes y creo que la ISO puede ser un buen instrumento si el cliente le da valor a certificarse en la norma algo que espero que en breve se lo den aunque sea algo que tenga que ver con lobby y espero que Muy bien lo entiendo y espero que sea así muchas gracias Paco Fenomenal tenemos más preguntas Muy bien Mira Monse Castellanos a ver espera que hay tantas que ya a ver perdona Monse Castellanos dice siendo realistas ¿cuándo crees que podremos hacer OIM bajo criterios BIM en España? ¿Qué será antes el huevo o la gallina? ¿Qué será antes el cliente o el proveedor? Pues por desgracia tiene que ser el cliente el primero al día de hoy es todo lo contrario es el proveedor de servicios el que propone que suele ser un proveedor que no está ducho en la materia y lo que pasa es que es imprescindible que sea el cliente el que ponga las reglas del juego ya digo espero que la certificación en la norma dé lugar a la participación del cliente a este respecto pero a día de hoy es cierto que es una utopía todavía y Sebastián Domínguez nos pregunta bueno te pregunta ¿en qué documento definimos y detallamos el sistema de clasificación en el que se basa el proyecto? Eso es parte del BEP en base a otra normativa en este caso la ISO 12006 y a sistemas de clasificación estándares basados en esta norma como puede ser Omniclass Uniclass Gubinclass ya en España en el BEP se debe en aquellos documentos que hablaba MIDP TIDP la matriz de responsabilidad hay también un documento que se llama MET que es la matriz de elementos en la que se debe definir tanto el nivel de desarrollo de la información como todas estas necesidades vamos eso debe de ir debe ser parte el sistema de clasificación con los diferentes objetivos porque hay clasificación de los elementos en base al tipo de elemento que es en base a la función que va a desarrollar dentro de un activo y todo eso debe ser contenido del BEP que es el plan de ejecución dentro de la matriz de elementos Muy bien y Estefanía Cortés Camacho pregunta dice entiendo que lo de la PAS1192 llama AEM incluye el libro del edificio ¿verdad? Gracias El libro del edificio es una documentación ASVIL que debe ser recogida cuando vas a generar el modelo AIM evidentemente Y Luis Wong pregunta ¿Cómo puede ayudar un modelo BIM 7D a los planes de mantenimiento? ¿Podrías darnos ejemplos prácticos? Bueno pues por ejemplo cuando hay un plan de mantenimiento vamos a hablar que es preventivo que debe de planificarse en el tiempo las tareas de revisión ocular de limpieza de filtros por ejemplo de aire etcétera esto va a ir asociado a un elemento recogido en el modelo que tiene un código en cuanto al tipo de elemento que es un código en cuanto al estándar al que pertenece dentro del inventario de activos del edificio y al cual se va a relacionar con las tareas de ese plan de mantenimiento el modelo BIM sirve y debe servir antes he hecho mención a la ISO de 1006 que es la ISO de clasificación y que se basa en dos conceptos el concepto de clasificación que habla de clases y subclases y el de composición que habla de partes y subpartes de los elementos el modelo BIM lo que te da es la posibilidad de tener un inventario enriquecido y codificado que se puede relacionar con todas las tareas del plan de mantenimiento normativo preventivo o el que sea pero claro es indispensable que en los requerimientos del proyecto como hablaba en los AIR el cliente especifique cuál es el tipo de mantenimiento que va a realizar para que los elementos del modelo estén fragmentados y codificados en base a ese plan de mantenimiento esto es algo que no está sucediendo por eso no valen típicamente los modelos BIM para mantenimiento porque no se tiene en cuenta el tipo de gestión que se va a hacer bueno tenemos todavía tres preguntas más que yo creo que van a ser las últimas ya por el tiempo que queda Jesús Chiva de Agustín pregunta ¿se exige un nivel LOD500 cada vez más en las licitaciones y se aporta finalmente en el entregable? y luego pregunta ¿es factible por su elevado coste y es condición necesaria tener un nivel LOD500 para el FM y AM? entiendo que sí gracias correcto bueno hablábamos de dos conceptos o yo hablaba de dos conceptos por un lado está el PIM que es el modelo de información para el proyecto en el cual se debería de requerir un LOD hasta 450 como mucho que quiere decir que todos sus elementos están dotados de la información tanto gráfica como documental para la construcción y fabricación de ese activo y luego hablábamos de una IMP que es el que recoge LOD500 que debe partir de una información ASVIL y que es el que debe contener la información para gestión y operación del proyecto y lo que pasa es que se está mezclando en fase de diseño y construcción se pide un LOD500 cuando el LOD500 debe de prepararse a partir del ASVIL y en fase de ejecución del proyecto no hay todavía ASVIL sí que se deben de tener en cuenta aspectos como es la codificación y la granularidad o la fragmentación de los elementos para luego hacer esa operación y mantenimiento pero el LOD500 no debería pedirse en fase PIM sino cuando se pide una IMP de hecho el BIMforum como decía en la presentación no contempla en los 500 que es el que habla de estos niveles de desarrollo Estefanía Cortes ¿existe una estadística que refleje si las empresas de AEC están obteniendo un considerable aumento de ROI derivado del uso del BIM? Bueno sí que existen casi todas son americanas la propia Building Mar Internacional tiene información muy relevante que podríamos poner a disposición a través de ISMA es información pública y la Building Smart el capítulo español también tiene una documentación bastante exhaustiva a este respecto y Sebastián Domínguez nos pregunta ¿debemos basar el nivel de detalle en FM como LOD o mejor hablar de LOI? Bueno pues en mi opinión que es muy crítica no me gusta ni LOD ni LOI porque al final son estándares basados en un expertise genérico y que es muy ambiguo con lo cual da mucho lugar a error a mí me gustaría basarlo en ese documento MET que digo esa matriz de elementos del proyecto que va a decir cada elemento qué nivel de información debe tener que es el LOI qué nivel de desarrollo gráfico va a tener que es lo que popularmente se conoce como LOG y qué nivel de desarrollo general del proyecto va a tener pero es mucho mejor tener una matriz que específicamente para ese proyecto y para ese contrato determine cuáles son los alcances que no basarnos en un LOG genérico que a lo largo de mi experiencia lo único que genera es problemas entre el contratante y el contratado Ya Y Estefanía Cortés vuelve a preguntar ¿Difiere mucho lo recogido en la ISO 19.650 de otras normativas similares como por ejemplo las de la AIA? Bueno la AIA hay un montón de normativas que tienen que ver pero la AIA es una guía nacional en este caso americana y que indica como o sea indica directrices que tienen que ver con el mercado americano que está muy bien pero no deja de ser una guía nacional específica como existen el BIM protocol en Inglaterra por ejemplo el Penn State también en Estados Unidos o aquí tenemos las guías de la Building Smart por ejemplo pero eso son guías nacionales específicas la ISO 19.650 es mucho más generalista y abarca todos los aspectos que que de manera puntual recogen las guías nacionales Pues parece que no tenemos ninguna pregunta más Paco Muy bien Te damos muchísimas muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros con los asociados de IZMA esta información para todos que sepáis que en breve hemos grabado la sesión y lo colgaremos en la página web de IZMA para que podáis verlo otra vez si queréis y os recordamos también que jueves que viene contaremos con una nueva píldora formativa a esta misma hora a las 4 de la tarde así que os esperamos a todos otra vez muchísimas gracias Paco de nuevo y aquí nos despedimos no sé si Roberto o Fernando nos quieren decir algo Sí también reiterar mi agradecimiento a Paco por su participación y que nos exponga su amplia experiencia en estos temas y sí me gustaría recordar a los socios que nos manden sus inquietudes que nos manden correos estamos revisando el programa de formación tanto Fernando como yo y nos gustaría saber qué temas les importa y qué preocupaciones tiene qué inquietudes para ir ajustando el programa a las necesidades reales de los socios Bueno pues ya está dicho todo muchísimas gracias por tu explicación que ha sido muy instructiva Gracias a todos